Música Música Cuando, bueno, Avalina ha estado un poco, digamos, dentro de un espectro un poco inclasificable porque muchas veces estamos tocando, por ejemplo, festivales más de pop indie y tal Música Pero somos un poco más rock que eso, pero tampoco somos tan rock como para entrar a los festivales de rock Entonces, esa especie de punto medio en el que vamos de un lado a otro constantemente porque nos mola todo A mí me gustan mucho los grupos indies, me gusta mucho el metal y todo lo que hay en medio Entonces al final me gusta hacer todo eso con mi banda, ¿no? Un poco lo que me he encontrado es que siendo un grupo un poco inclasificable e intentando ser un poco más especial y distinto como que cuesta más acceder a determinados sitios un poco más grandes, ¿no? En este caso festivales o, no sé, como que si no eres fácilmente encasillable es más complicado, ¿no? Entonces, sí que funcionamos bien a nivel de público en salas porque después de muchos años tenemos un público fiel y vienen a los conciertos y va poco a poco creciendo Pero a nivel más grande en ese sentido nos cuesta un poco posicionarnos, ¿no? Y luego también un poco el hecho de que, no sé, por ejemplo, en nuestro último disco la primera canción dura siete minutos, ¿no? No tiene estribillos, es una canción que va subiendo poco a poco Nos gusta mucho dar una vuelta de tuerca más a las canciones, no recurrir al kiliché fácil Y eso fideliza mucho con alguna gente, digamos, más cercana, que escucha música de un modo más habitual Pero te cuesta mucho más acceder al gran público y entonces, de alguna manera, te pone un techo, ¿no? Digamos, un poco, claro, un poco más bajo Que no digo que sea... Yo estoy feliz con eso, o sea, lo he elegido y soy consciente de ello, no me quejo Pero sí que, ya que me he preguntado por dificultades, es verdad que esto pasa, esto es así Es un poco la propia limitación natural de la banda, diría yo Todo está difícil para todo el mundo Y si encima haces música Pues, da igual, que sea un rollo más inclasificable, o un rollo un poco más clasificable, ¿no? Está muy difícil Tenemos que hacer todo nosotros, sabes que si no promocionas los conciertos Si no lo impulsas tú con el promotor local, siempre hay dificultades Siempre estás pensando en la gente que va a ir a los bolos, cómo van a ir Es cierto que nosotros estamos en un punto un poco similar Hemos construido una base de fans Hacemos nuestro circuito de salas Tenemos la suerte, como editamos los discos también en inglés Pues podemos salir a Europa y tenemos ese circuito un poco más ampliado, ¿no? Nos podemos ir a hacerlo fuera Y yo sí que veo que el tipo de música que hacemos, probablemente todos los que estamos aquí Es mucho más valorado fuera de aquí que aquí O sea, lo digo por experiencia propia, ¿no? Y creo que eso es algo que tendría que cambiar, ¿no? Creo que es algo que la gente tendría que abrir un poco más las orejas A los productos que tenemos aquí Yo creo que aquí estamos tres bandas Que yo creo que hay calidad en lo que hacemos Hay mucho esfuerzo, mucho curro, pero también hay talento O sea, que no somos el rollo de Joder, es que sois españoles, tío ¿Sabes? Pues hay que abrir un poquito las orejas Desenroscarse la boina un poco, tío Y que esa misma valoración que se ve fuera Hablo de, en nuestro caso de Europa, que es por donde más giramos Se vea tan bien reflejada aquí, ¿no? Creo que es algo con lo que hay que luchar, ¿no? Y que hay que intentar que la gente abra un poquito las miras Como se ha hablado últimamente mucho Sobre todo los últimos cinco o seis años en este país De revolución a todos los niveles Tiene que haber algún punto de inflexión O tiene que haber algún momento en el que esto ya... Había que dar un golpe encima de la mesa Para que la gente se dé cuenta de lo que hay aquí O se hace o no se hace Entonces, dificultades a todos los niveles Creo que tenemos todos en común, creo que son las mismas Apoyo como había en principios de los 90 Incluso hasta ya principios también del 2000 En tema de promos, de sellos y cosas así Ha desaparecido Entonces, o te lo cocinas tú Y te lo guisas tú Y te lo comes tú Pues estás muerto Eso es así Entonces, las dificultades que luego al día a día De viajes y de promos Y de curtirte en mil batallas En mil escenarios y tal Está al alcance de cualquier banda Da igual el estilo que sea Pero sí que es cierto que En los últimos 10 años Por lo menos en nuestro género Por llamarlo así de alguna manera Sí que ha habido un avance Además en todos los sentidos No solamente musicalmente Sino la hablada también de hacer video clips Comportarse encima de un escenario Comportarse con los fans Con los medios Con los pocos medios que todavía existen Que siguen ahí Sí que ha habido un cambio muy significativo El público vuelve a pedir otro tipo de canción De composición El volver al single No sé Cierto público sí Yo ahí sí que estoy muy de acuerdo con él Porque a nosotros más o menos nos pasa lo mismo Que hay veces inevitablemente Cuando estás componiendo O estás haciendo algo Tu imagen es hacia el público A ver qué Que puede percibir el público Que yo les pueda dar Y recibir también yo de ellos Con algo que haga Vamos a hacer un estribillo fácil No me salga de los cojones Porque no quiero tocar Que tío Que tío Joder Quiero decir No es que no me salga de los cojones Quiero decir Es que hay una diferencia Entre hacer algo Que no te apetece mucho Por seguir Un sitio Y ganarte Un beneficio seguro O hacer lo que realmente a mí Me apetece Con la banda Hacia adentro O sea Esto es lo que a mí me gusta hacer Esto es lo que yo siento hacer Si no tengo que hacer un estribillo No le hago Pero siento que el tema es así Tienes que tocar para ti O sea Si no te gusta lo que tú haces Es imposible que llegue ahí fuera La única manera de sobrevivir Es lo que tú dices Es ser fiel a ti mismo Porque el día que no creas tú en ti mismo Nadie va a creer en ti Entonces de alguna manera Tienes que hacerlo un poco Como tú lo sientes Y el trabajo más difícil Es escucharte a ti mismo Sin dejarte llevar Por toda la presión externa De Este disco último Es un poco rarito O sea Lo que hagas Hazlo tú mismo y bien Sí Para hacerlo mal Pues que lo haga otro O no lo haces O algo así Si hay un estilo fiel A 100% no existe Claro Porque tiene que haber Muchas influencias A mí me A mí me flipa volver a casa Tío O sea me encanta O sea quiero decir Bueno no sé No sé vosotros Pero a mí O sea Toda esta cosa De estar tocando No sé qué Todo bien Pero al final Me he dado cuenta Que lo que más aprecio De tocar Es hacerlo con mis amigos O sea Lo que más aprecio De hacer todo esto Es lo más cotidiano Al final No lo más inmenso Entonces Para mí El típico domingo De volver a casa Y ver a mi mujer Es lo más Bueno Todos hemos tenido La experiencia Imagino De tocar En los lugares más pequeños Los lugares más grandes Un día te plantan ahí Otro día te plantan ahí Y tal Y dices bueno Y al final Hay una cosa común Que es Hacer la música Y No sé Como Con tus amigos La parte de los amigos Me parece súper importante O sea yo creo que Las bandas al final Duran sobre todo Por la relación personal Entre sus miembros Y porque Vas a pasar un montón de horas Con esas personas Y Tienen que ser tus amigos Te tiene que apetecer Pasar mucho tiempo con ellos Y yo creo que las bandas Se sostienen gracias a eso Y No sé A mí Personalmente Me Me gusta Yo también tengo La suerte De que Cuando vuelvo de gira Un domingo El lunes Sigo haciendo música A mí la verdad es que Sí que me cuesta volver Porque Depende también De si las giras Son muy largas No son muy largas Si Nosotros ahora mismo Venimos de una gira De casi dos meses Fuera de casa Cambiando de hotel Todo el puto día Pues sí que es verdad Que llegas a habituarte A estar en un medio Llegas a habituarte A buscar un bar Para desayunar Llegas a habituarte A mirar Cada vez que pasas Una gasolinera Para comprarte algo de comer Ya Es verdad Sí, sí, sí Tienes un perviviente Y es un poco Es que es así Sí, sí, sí Y Yo qué sé Y Sí que te cuesta Llegar a tu casa A mí me cuesta Cuando las giras Son más cortas No Y estoy muy bien Claro, tío En tu casa En tu cama Pero sí que Se me hace Pues No sé Llegas a tener el hábito De estar fuera, ¿no? De viajar De hacer muchos kilómetros Todos los días De montar De tocar Luego estás reventado Estás agotado Llegas a tu casa Y te pegas una semana Que duermes un huevo Durmiendo Casi todo lo que puedes, ¿no? Pero Sí que me cuesta un poco ¿Sabes? Sí, me cuesta un huevo ¿Verdad? Me cuesta un huevo Curiosamente En estas somos muy diferentes Me cuesta un huevo Pero quizás Porque no haya conseguido O no esté en tu misma posición Por ejemplo En ese sentido Entonces Si yo tuviese que venir de gira De tocar Con mi gente Ante Público de puta madre O incluso hasta las peores condiciones ¿Sabes? Sí, sí Pero has tocado Un buen festival O en una sala Que es de la que Al final vives, ¿no? De la sala Donde dices Ha estado un mogollón de a gusto Inclusive hasta no Vaya mierda de sala Vaya mierda de todo El sonido Sí, sí, sí Al final La música Que es lo que tiene que salir Sale Entonces Llegas Yo llego el domingo Y me quiero cortar las venas O sea Quiero Ya Ya Mañana ¿Qué? Lo voy a contar mi vida personal Me refiero porque No puedo No Sí, puedo tener esa continuidad Ya que A lo mejor el lunes Ensaye con otra banda En la que también estoy un poco Ligado ahora y tal Pero no tengo esa continuidad Entonces Yo quiero Rock and Roll Quiero Hotel Quiero Festivales Claro Quizá Quizá la diferencia entre nosotros Es que Estamos muy focalizados Hablo un poco por mí, ¿no? Pero creo que puede ser extensible también a ti Por lo que dices En una banda O en unos proyectos muy concretos Estaba pensando justamente Entonces, claro Tú tienes Tu Tú 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 tienes tu banda Claro Avalina Es un proyectazo Donde vuelcas probablemente Todas tu Tu parte creativa La mayor parte creativa tuya Y tal Pero luego tienes un montón de sitios Donde también pones tu Tu rollo musical Y que eso te va llenando Te va alimentando Yo no lo pienso O sea, yo Pero te digo que O sea, yo lo que he asumido desde hace años Es no pensar O sea, no pensar a nivel artístico Quiero decir A nivel artístico simplemente voy a sentir Y lo voy a hacer Luego tengo que pensar a otros niveles, ¿no? Pues Trabajo con este manager Trabajo con este otro Eso sí hay que pensar Pero Claro Pero como que a nivel artístico Es un poco Como que tú lo haces Y el mundo te coloca Es un poco lo que es Al menos eso ha sido un poco mi Instinto Sí No pienses Claro Hazlo Pero es como cuando Y a mí me comparan muchas veces Me dicen Tú cuando tocas la batería O estás en casa O entiendas Dicen Seguro que hay cosas que no las piensas No Porque antes las he pensado mil veces Y ahora ya me sale Claro Me salen Aunque no quiera me sale A lo mejor Creo que es lo que él quiere Hay cosas que tienes que tener claras Para cómo desarrollar un tema O un directo Y hay cosas que florecen Porque están dentro Y florecen Y salen Pero tiene que haber algo innato en ti Que hayas descubierto Después de todos los años Y eso sale Bueno Yo creo que Lo vimos Más o menos Claro Cuando Experimentamos con el segundo disco Tenemos cuatro Y con el segundo Dijimos Joder Vamos a probar Hacer esto Porque Veíamos que el circuito De salas En España Pues es un circuito Que da Que está muy bien Que da lo que da Que a nosotros Pues estábamos En un punto En el que No nos daba Tampoco demasiado Era mucho más pequeño La banda Llevaba Tres o cuatro años Nada más Ahora llevamos ocho Y Y en ese punto Decidimos Ver qué pasaba Y Fue una decisión Un poco rara Porque Fue una decisión Meditada Para salir fuera O sea Es así Pero nos dimos cuenta De que Nos molaba Hacer los discos En los dos idiomas Porque No hacemos Traducciones Ni Hacemos Adaptaciones Sino que Son Historias Independientes Que unidas Tienen un sentido Pero que por separado También lo tienen Y artísticamente Tienen una Un punto Que es Inspirador Y que nos Que nos gustaba Nos gustaba Cometer Y de lo que sí Que nos hemos dado cuenta Es de que Para salir Fuera de España Es un Ayuda mucho Hacer los discos En inglés Mucho más sencillo Hacerlos en inglés Para tener fechas En Alemania Para tener fechas En Inglaterra Que si los haces En español Aunque sí que es verdad Que hay muchos lugares Donde nosotros Nos subimos a tocar Y siempre te vienen Hacerse en español Yo creo que todo el mundo Volviendo al El rol internacional Debe tener esa vocación Todos tenemos que Abrirnos Para salir Hay que pensar Que esto no se acaba Ahí Sino que hay más sitios Para ir a tocar Que está lleno de salas Hay que intentarlo Y sabes lo que hay Sabes que cuando empiezas A girar La primera gira Nosotros llevamos Cuatro giras europeas Tío Cuatro Esta última Ha sido la mejor Ha ido más gente Claro Porque ya tenéis Claro tío Vas a los sitios Ya has tocado en esta sala El año pasado Hay más peña La gente Claro La gente te conoce Pero la primera vez Que sales Pues es Abrir Hostia tío Llevas una esa incertidumbre Y dices Joder ¿Cubriré los gastos tío? ¿Cuánto nos va a costar Esta aventura? Pero creo que todo el mundo Tiene que experimentar Con eso Y aunque la acabes Y aunque la acabes Aunque la acabes Veinte años después Y te encuentras con cosas Tío Que te enseñan Estuve en Hanover Estuve de gira en Reguela Cagajos Sí, sí Fue un pollo de pasta Yo tuve problemas en casa Pero eso queda ahí Porque lo has intentado Yo vi una vez Una cosa que no tiene nada que ver Pero que me hizo Que me impactó Que ponía en un hotel Fíjate como sería El hotel de Cutre En España Ponía También Ponía Prohibido a los empleados Drogarse y emborracharse En la recepción En la recepción del hotel No ponía Prohibido a las bandas Que se droguen No, eso no Pero a los empleados Solo prohibía Te cuento como estaban Las habitaciones Tío Tenías que duchar Con un neopreno Para no pillarte Como Rambo Este era genérico Para toda la gente Que estaba en el En el hotel de Rock al Parque Un hotel de cuatro estrellas En el que estaban Bandas Míticas Como Living Color Animal Corps En un nivelaco De Que estabas ahí Flipándolo Y había un cartel Curioso Hay los Los gerentes Del hotel Todos Trajeados obviamente Yo no me iba a poner Una mocking Y había un cartel Que ponían Por favor Abtenerse En bajar A recepción En camiseta negra Y chanclas Hombre Y lo de las chanclas Vale Pero hombre Hay cuatro grupos De metal Pero baje alguien Camiseta negra Está jodido Es un poco Surrealista Muy sorprendente O sea Ninguno Ningún miembro De Vitaimana Ahora mismo Se hubiese imaginado Todo esto Ninguno Te lo puedo asegurar Cien por cien Ninguno Entonces Hasta lo que hemos tenido Que no Que no pensábamos Hasta el día de hoy Y tal Dices Cojonudo Estupendo Si ya me dedico a esto Y gano pasta Ya esto es La fiesta El no va más El no va más Pero A pesar de que mucha gente Piense Y te digan Auténticas Barbaridades De que ¿20.000 euros Cobráis? ¿Cuánto has dicho? 20.000 euros Por un bulo No vamos a decir Cifras ni pollas En mi nombre Pero Todo Todo lo que ha conllevado Desde que Esta banda Nació Y todo lo que hace Esta banda Es Yo me sorprendo Día a día Todo lo que estoy viendo En la relación De la gente Incluso De lo que hablábamos De Llegas a una Una masa De público O cierta gente No, no Gente que no te puedes imaginar Incluso Yo Que este tío Se esté dejando En un concierto Porque no ha venido En la vida A ver Evita y Mana Pero Que por algo está ahí Y entonces Esas cosas Que parece que son Que se quedan Para los músicos Que realmente Se quedan Son las que realmente Que es lo que decía Esto antes Mola mucho tocar Ante 60.000 40.000 3.000 Pero en una sala Que 120 personas Matándose Y realmente luego Reventándote el Merchant Porque quieren Continuar ese rollo De la banda Eso es Impagable Fuera también Pero Fuera estás en otra cultura Estás en otro ambiente No te conoce Ni el Perri Estás haciendo metal Castellano No va a funcionar Es más complicado Me la suda Ella para los de aquí Aquí hago lo que voy a hacer Y si gusta Bien señores encantados Cuando quieran ustedes Y si no gusta Pues ¿Qué le vamos a hacer? Pero no me voy a acojonar No me voy a acojonar Aquí nadie me trae Con una pistola Y con un cuchillo En el cuello Y me pone aquí encima Aguantando este percalo Porque Lo siento así Y fuera Fuera tiene el extra De Romper ese mito De bandas Española Sea de inglés Sea de castellano Sea de rameo Como sea Da igual Pero banda española Ahí Banda española Ahí Habla mucha gente Por la diferencia De generaciones Hablábamos también Antes que se hacían Parón rojo Parón rojo Abrió el reading Señoras y señores El puto reading Sabes Cuando tú no eres nacido En tú No estabas ni en el pensamiento De tu padre Ni de tu madre Vale Tío Un respeto Vale Pero luego ya sí Hay bandas Que emergen Angelus Apatrian Está tocando en Osaka Japón Cinco fechas Ya ves Yo me corto un brazo A mi Noctem por ejemplo Que es ya una banda Encima ya De Ultra Ultra extrema Ya Hacen giras europeas Enormes Pero claro Países escandinavos Este de Europa Incluso Rusia Y tal Flipas Flipas Y son españoles Y dices Hostia vaya huevos Pues hay que reivindicarse Coño Y hay que moverse Crisis Que era como ver En su buena época Antract Más o menos por decir Que siempre te pareces Un poco a O tienes ahí Pero lo ves ahora Dices La madre que me parió O sea Que peña Digo Con 20 años 23, 24 Pero con un Con un rollo Que Nada que envidiar Para poder tocar En cualquier festival De Europa En Bakken Que ganaron En el puto Bakken Sabes Nosotros estuvimos El año siguiente Ganaron en el Bakken Joder En Bakken Es un festival Que se agota En dos horas 85.000 entradas Ya ves Hay un elenco De No solamente musicalmente Sino culturalmente Alberga Una cantidad De culturas Acojonantes A gente De todos los países Del mundo Compites Con 26 países Y aquí te lo tomas A cachondeo Pues bueno Si tienes esa oportunidad De salir fuera Y hacer lo que Realmente puedes hacer Aquí en España Tío Yo Me muero De la envidia tuya Fuera de España Es una paliza De puta madre Pero bueno Pues es lo que te digo Que me den De esas 20 Que a mi no me gusta Ir a un almacén Y que me esté Maltratando Un tío en el que No me esté gustando O lo que sea Me da igual No lo sé Yo Con mi condición Trabajo en otra cosa O intento trabajar En otra cosa Que encima me gusta Pero no quiero eso Quiero Ese maltrato Entre comillas De dos meses Girando por ahí Cayéndoseme los cojones Porque ya no puedo Ni con el ampli De mi compañero Claro Yo quiero eso Tío No lo sé 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 No lo sé